Y aunque hace muy poquito ya tuvimos aquí en Abierto por Vacaciones a Ismael Olivares, pero es impresionante lo rápido y lo pronto que le están viniendo los premios, los reconocimientos a su película La Llorona y por eso vamos a hablar con él de cine Ismael. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, Ismael, porque os habéis llevado un premio recientemente hace muy poquito, el 27 de agosto, si no me equivoco. Sí, esta semana, el martes o el miércoles fue, ¿no? Sí. A ver, hablarnos del premio, el festival. Nada, realmente, bueno, nosotros desde hace, desde el estreno más o menos, tenemos una distribuidora, ya es complicado entrar en una empresa de distribución y tal, pero bueno, ya La Llorona entró muy bien, que es Ofe Khan, que es el que lo lleva también, se llama Ismael, Ismael Martín, y es, por ejemplo, el distribuidor de Madre, que es el ganador del Goya del año pasado, el que fue a los Oscar, el cortometraje que fue a los Oscar, y también nos lleva a nosotros este año, y la verdad es que están haciendo un curro brutal, estamos muy contentos, porque han pasado dos meses del estreno, que estuvisteis allí, que fue aquí en Egin, y está siendo un poco, se nos está pasando un poco por encima, como una apisonadora, lo que es La Llorona, que es un poco también lo que cuenta, que esa mujer es una apisonadora, pues igual. Y nada, nos pilló allí, aparte estaba con parte del equipo de producción, estaba con tres del equipo, estábamos en una reunión de un proyecto totalmente diferente, y nos llegó un email, cierto que unas semanas antes, desde la propia organización de Santo Domingo, del festival, nos estaban diciendo que si podíamos ir a Santo Domingo, lo primero, hicieron las gestiones con la embajada, para que pudiéramos ir, y para qué tal, pero bueno, por agenda también, por agenda, y porque la embajada tampoco se enrolló mucho, no pudimos asistir, y aparte, estábamos a tope. Pero bueno, el caso es que nos llega un email, y la sorpresa fue cuando vimos la lista de premiados, que nos estaban dando la enhorabuena, que tal y que cual, y como lo vimos así muy rápido, dije, ¿qué es esto tal? Es un spam. Claro, es un spam, digo, que me estaban metiendo aquí, y nada, impresionante, la verdad, porque era la primera vez que yo como director recibía un premio, la verdad, de, bueno, yo realmente tengo como director silencio, Santa, que fue muy bien, pero fue nominado treinta y tantas veces, pero no llevamos nada, y como productor, tenemos un montón, como productora, pero como director, era la primera vez, y nada, cuando vimos que era el mejor cortometraje internacional, pues flipamos. Luego ya, bajando la lista, seguimos mirando, y no nos lo podíamos creer, porque habíamos ganado también el mejor sonido, mejor dirección de sonido, y mejor dirección de arte. Así que, flipando. Lo estamos contando a lo mejor así un poco desordenado, pero estamos hablando que es el mejor corto internacional del cuarto festival internacional de cortometraje, Libélula Dorada, de Santo Domingo, en República Dominicana, y os habéis llevado tres premios. Vale. Dirección de arte, Sonido, Sonido, y además, el mejor corto internacional, que también concursaba, La Cerdita, que es el ganador del Goya, y al final, mira, pues, internacionalmente, os han puesto casi casi a ese nivel. Sí, llevamos ya, de las nueve selecciones más o menos que llevamos, llevamos bastante ya con, en las mismas, nos están colocando ahí con ellos, y bueno, con este cortometraje, Cerdita, que aparte es una pasada, digno, dignísimo ganador del Goya este año, y es muy sano que nos metan en la misma selección con el ganador del Goya, porque nos quiere decir un poco también que hemos hecho un buen curro, y que, bueno, pues estamos por ahí, aunque no le ganemos, en este caso sí, pero no le ganemos, pero bueno, es un lujazo poder compartir cartel con un, mejor dicho, un cabeza de cartel, como es Cerdita, claro. También categoría oficial en el Spanish Culture Film Festival de Florida, ¿no? Bueno, que lo vais a estrenar allí, hablarnos un poco de cómo es esto, en Estados Unidos. Pues, lo mismo, nos envió el distribuidor hace unas semanas, también está yendo un poco todo muy rápido, y un poco desbordados, también por todas las noticias que están pasando, porque nunca hemos ido tan rápido en nominaciones. Y a Estados Unidos, Santa también lo pudimos llevar, pero fue ya pasado un recorrido español y europeo, bastante, mucho más largo, ¿no? y lo mismo te digo, pues fue hace, pues dos semanas, una semana antes de, de dar la, la noticia en, en, de estos premios de Santo Domingo, pues nos enviaron otro email, que nos pedían estreno oficial allí, que, y bueno, pues una selección allí en, en Florida, así que, es ya, es dentro de dos semanas también, a ver si, también nos vuelven a insistir, y nos vamos para allá. Como llamamos a Santo Domingo, veniros por si acaso, por si acaso, quién sabe, nunca se sabe, claro, si me lo dicen, dejo el curro en el, bueno, recuerdo, Ismael, cuando hablamos en el estreno de Jim, que directamente, estabas un poco nervioso, querías ver la reacción del público, eh, ¿cómo estás afrontando ahora, estos nervios de estos reconocimientos, eh, que te permiten en Estados Unidos, que seas seleccionado también, imagino que, que será muy orgulloso para un director. Sí, 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 la verdad es que, eh, para el equipo, y, o sea, siempre intentamos que los, los productos, o los proyectos, los cortos, bueno, todo lo que hacemos, tenga una repercusión al cliente, al espectador, o, o, para quien producimos, ¿no? Eh, es cierto que la Llorona, como te digo, está yendo, muy rápido, estamos muy absorbidos, yo, yo que soy, parece que tengo temple, pero por dentro, y ya te lo sabes, porque ya me viste allí, por dentro me corrió la sangre, y estoy a mil por hora, estoy a mil por hora, y ahora, pues no lo llevo nada bien, la verdad, porque, eh, me pongo muy nervioso, ya te digo, por dentro, quizás no lo externalice demasiado, pero, pero sí que, sí que me ataco bastante, y, y nada, eh, la verdad es que es felicidad, porque ves que tu obra está tirando, ves que el equipo está contento, que todo lo que curramos allí, eh, está sirviendo para algo, el proyecto se está viendo, lo están premiando, lo están seleccionando, tu historia al final, llega, conecta, con gente, sí que es verdad que La Llorona, eh, yo siempre digo que es un, es un rompecabezas, es una forma de, eh, hemos contado una metáfora de la mujer, y de, bueno, de la, de la pareja incluso, del romance, del amor, de la, del siglo, de la mitad del siglo XX, hemos contado, le hemos dado todo una vuelta muy grande, y nosotros queríamos que el espectador saliera un poco loco, y que, y que hubiera una cierta controversia entre la opinión final, de decir, que hemos visto, ¿no? Y mucha gente saca un final, y otros sacan otro, eso es un poco lo guay también, que, poder generar, eh, y, y realmente, es que claro, no puedo contar nada, porque si no, eh, ya desvelaría mucho, pero hay mucha gente que detrás del estreno, o en estas proyecciones que estamos viendo, le preguntamos, ¿no? Y, y nos dicen, pues yo creo que el final es esto, y otros nos dicen todo lo contrario, y entre ellos, debaten, ¿no? Y en el fondo, los dos llevan razón, las dos opiniones llevan razón, pero nos gusta ese juego de rompecabezas, que intentamos construir desde el guión, y que parece que lo conseguimos al final. ¿Cuál crees, Ismael, que ha sido, o está siendo, el éxito de, de La Llorona? ¿El éxito de La Llorona? Pues el gran punto, a lo mejor, eh, es un poco, la conexión entre, eh, nos hace empáticos, creo que, todos, en nuestra vida, hemos tenido, eh, alguna conexión con La Llorona, y, y todos, o sea, aunque es un cuento, eh, naturalista, y un drama real, tiene una parte de ciencia ficción, pero que si el espectador, logra descifrarlo, que espero que sí, no es un monstruo, La Llorona no es un monstruo, como podemos ver en una peli de terror, es simplemente, una poesía, es una metáfora, que hay que descifrar, eh, ya tiene un rompecabezas, entonces, si el espectador logra descifrarlo, va a decir, ajá, ¿no? Yo tengo un poco de La Llorona, tanto, si eres chica o chico, da igual, eh, y también va a descubrir un poco, en, en el, en el personaje masculino igual, también se va a ver identificado, todos nos hemos estado, todos hemos estado en el papel de La Llorona, y todos hemos estado en el papel de Julio, que es el que, hace Miguel Ángel Puro, también, entonces, yo creo que es eso, lo empático, y la conexión humana que puede tener, ahora está yendo todo fenomenal, ¿no? Todos son reconocimientos, pero, háblanos un poco del rodaje, el proceso, que creo que no fue todo un camino de Rosa, pero, no, claro que no, la verdad es que, como cualquier proyecto de estas magnitudes, que aunque es muy pequeño, es grande, porque hay que currar un montón, hay que sacar un montón de, de pasta para producirlo, las cámaras que llevamos, la cámara con la que hemos rodado, es la cámara que más Oscar se ha llevado este año, que es la Alexa, que si hay algún entendido, va a saber que es cámara número uno en el mundo, pues esa la trajimos aquí a Jim, de ahí que la imagen que podamos ver en La Llorona, en el trailer y tal, se vea tan americana, o se vea tan, por decirlo, tan cinematográfica, ¿no? Un equipo de iluminación y de foto increíble, este dicamp totalmente profesional, no sé, todo fue muy complicado, pero, yo soy también mucho de, a veces, de creer en el estrés, en la velocidad, en ponernos unas fechas, en ponernos unos objetivos, en decir, vale, no tenemos nada, pero hay que pelear por tal, todo eso, acompañado de mucha, mucha gente, que nos ayudó, y que siempre me dejo, siempre me dejo, pero partiendo de, por ejemplo, el cantero de Letour, que nos apoyó financieramente, económicamente, siempre nos ha apoyado, es una empresa que, se solidariza con el mundo de la cultura, que es digno de agradecer, y de reconocer, la verdad, porque gracias a ellos, pues hemos podido producir Santa, hemos podido producir, parte de La Llorona, en fin, son empresas que, que nos han apoyado, mi buen amigo, y fallecido, Vicente Lucas, que, que donde esté, le mando un saludo, y si nos ve la familia, pues igual, bueno, pues Vicente, como siempre, nos ha apoyado en todo, también, La Llorona, pues él le tenía un especial cariño, no pudo verla, pero bueno, por donde esté, aunque yo no soy muy creyente, pero donde esté, seguro que está moviendo sus hilos, y todo esto, está haciendo algo por ahí, luego, obviamente, no me puedo olvidar, de, de las instituciones, que también nos han, nos han apoyado un montón, y que esto es parte, y de verdad, que lo digo, igual que nos quejamos, también, pues también tengo que, que piropearlo, desde, desde silencio, hasta, la verdad es que, ha ido todo a más, y cada vez nos han ido apoyando más, y han creído en, en nuestros proyectos, y en, y en lo que queríamos contar, y en hacerles ver, que esto es importante, para la ciudad, partiendo de la implicación, del Ayuntamiento de Llin, la Diputación de Albacete, que cada vez confía más, ya, y no, no voy a hablar por mí, de verdad, voy a hablar por un poco, el artista, o el artista, o el colectivo, o la persona que pelea, y, es verdad, que tenemos que ir muy detrás, y, y, ir también de la mano con ellos, pero, hay que dar, hay que dar, hay que ofrecer, hay que dar buenos productos, hay que hacerles ver, que, 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 en mi caso, o en nuestro caso, la Llorona iba a ser un, un buen, bien, para el pueblo, y para, para el municipio, para nuestras tradiciones, son calles que ahora se van a ver por todo el mundo, vamos a intentar que se vean por todo el mundo, que nos vamos a involucrar a saco, que vamos a llevar el nombre de Yin, siempre a un término, a un, claro, estamos hablando del cortometraje, ojalá y hubiéramos hecho aquí, Jurassic World, pero no hemos podido, pero bueno, la Llorona pondrá su, pondrá su granito de arena en poner de Yin en muchos sitios, igual que otros colectivos, que también se merecen esas ayudas, y, y, y esas involucraciones, esa involucración de las instituciones, entonces, pero, por supuesto, en este caso particular, estamos muy agradecidos a, a todos los colectivos, empresas, yo que sé, hasta, te podría decir, hasta vosotros mismos, que nos dais cobertura, la prensa de Yin nos trata, lo voy a decir muy mal, pero nos trata de una forma muy cojonuda, la verdad, porque es que tengo que decir palabras que a veces sean fuertes, porque, porque creo que llegan más, ¿no? Desde, eso, ya digo, la prensa nos mima y nos cuida, nos cuidáis, y hacéis que esto se esporte también, o sea, pertenecéis al éxito de, de todo el proyecto, de este, y de los proyectos culturales, si vosotros no estáis, el proyecto al final cae en el olvido, así que, gracias para ti también. Hombre, gracias a ti, por, por, por reivindicar, ¿no? y siempre, pues, llevar ese trocito de gin, que siempre llevan, ¿no? Sí, es un, para mí es un lujo, la verdad, llevar el gin, y bueno, ya te digo, empresas que se nos quedan en el olvido, hasta el bar, donde nos hicieron las comidas, el bar de mi amigo Nono, que se enrolló un montón en el precio, entonces tenemos que ir trabajando con todos los proveedores, con todas las casas, las instituciones, patrocinios, en fin, que ese trabajo tan laborioso que decías y tan complicado, al final, gracias a esta gente, lo hemos podido sacar adelante. Te quería preguntar, estamos hablando de gin, ese trocito de gin que siempre llevas, pero cuéntanos un poco ese feeling que tú tienes con el gin, el gin también tiene contigo, y Maelis lo sabe, ¿no? Sí. ¿Cómo se produjo? ¿Cómo fue? Sabemos que silencio fue ese punto de inflexión, pero el gin te encontró a ti, tú encontraste ese gin, ¿fue mutuo? Bueno, yo realmente, mis familias de aquí de gin, tengo parte de mis familias de gin, y otra parte de Jaén, pero bueno, mis padres vivían aquí, y cuando yo nací, que nací en Albacete, viví aquí un par de años nada más, y nos fuimos a Albacete, entonces, bueno, aunque soy de gin, me he criado en Albacete, pero bueno, tengo a gin en ese punto de la añoranza, del cariño que se puede tener, los veranos, las navidades, la semana santa, no sé, los fines de semana, cuando vienes, pues venías a tu pueblo, ¿no? Y esto que me perdonen, yo sé que es una ciudad de gin, pero a mí me encanta llamarlo pueblo, de verdad, me encanta porque es que es mi pueblo, y me gusta, entonces, a gin le tengo un cariño, pues de que cuando vengo, vengo a la paz, vengo al retiro, vengo a estar a gusto, vengo a ver a los colegas de siempre, a ver a familia, mi abuela vive aquí, mi madre ahora vive aquí también, entonces, bueno, pues la verdad es que he tenido muchas experiencias personales aquí, no sé, gin forma parte de mi ADN, y me encantaría, bueno, luego aparte, tengo una conexión profesional, obvia, y es que a mí, a gin me encanta rodar aquí, y me encantan las calles que tiene, me encanta la luz que tiene, me encanta, todo. Es que eso te quería preguntar, Ismael, ¿qué fue lo que vistes en el gin para que fuera tu accionario? Pues, creo que se lo debía también, aparte de que, bueno, con silencio, si he agradecido antes por la llorona, por silencio, no es que esté agradecido, es que estoy en deuda, estoy en deuda, porque el pueblo se involucró a saco, y eso se le debe, entonces, bueno, la llorona era un poco, tuvimos ofertas para llevarnos esta producción a otra ciudad y tal, pero, al final se decidió que, que el sitio donde se tenía que rodar era de Nijín, es verdad que tiene unas condiciones lumínicas brutales, que la comodidad de rodar aquí es increíble, los escenarios nos encantaban, pero aparte, luego está la parte emocional de traer una obra que para mí es muy personal, la más personal, incluso más que silencio, la obra más mía, de traerla aquí a las calles de Nijín, y que si algún día fuera a algún sitio, como está yendo, pues llevar el Nijín aquí, que la llorona le ponga aquí el Nijín, pues eso me encanta. También, en tu equipo, en esta película, también has tenido, has incorporado a gente de Nijín. Sí, ya me gusta mucho trabajar con gente, con amigos, me gusta muchísimo trabajar con amigos, pues es verdad que en mi equipo nos sabemos divertir, cuando estamos fuera de cámara, y dentro de las cámaras somos exigentes, y eso me gusta, me gusta mucho. Claro, al criarme por aquí, pues nos hemos crecido, hemos crecido todos, tanto como persona, como profesionales, o creo como profesionales, ellos seguro, yo no lo sé, yo me acoplo con ellos, pero sí, siempre me gusta tirar mucho de Nijín, para la llorona, repito músico, Jesús Miguel Pérez, que si me dé, le mando un saludazo, aparte, no lo vamos a llevar para muchas producciones, que lo sepa, Jesús Miguel Pérez, que repite, que me hizo la música ya en Santa, la llorona, es obra suya, y bueno, parte del premio al mejor sonido, también es para él, hemos trabajado con Aranzazu Zárate, actriz, que es que me faltan las palabras, la vi en Billy Elliot, que es una de las protas, es un musical allí en Madrid, y es que salí, se lo dije, salí, exhausto, salí cansado de la emoción, de todo lo que daba, o sea, y aparte, y es que con Aranzazu Zárate, es trabajar fácil, es profesional, igual, conecta totalmente con cámara, y con el público, increíble, con Alejandro Valenciano, que es un clásico mío también, que me encanta currar con él, es muy divertido, igual, es muy, va en nuestra tónica, divertido dentro, o sea, divertido fuera, y dentro es un profesional, y bueno, pues, sí, la verdad es que me encanta, y luego, aparte, tiene un montón de familia también, mis tíos, mi madre, Javi Martos, que es uno de mis directores de foto, que trabaja en Séptima Avenida, también lo tengo en todas las producciones, parece que no, pero vamos llevando gente de jean que, bueno, que mola, y que no sé, estamos a gusto, estamos creciendo. Imael, para llegar a este punto, para llegar a estas, todas estas nominaciones, todos estos reconocimientos, pero, vamos a hacer la vista atrás, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empieza tu pasión, o tu amor por el cine? Pues, no sé si podría contarlo, sí, bueno, podría contarlo, desde muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, tenía muy claro la dirección de cine, no sé por qué, no sé por qué, ni siquiera la actuación, ni siquiera otra parte, tenía muy, muy claro la dirección de cine, pero te hablo de, con muy, muy pocos años, me encantaba el terror, me sigue encantando el terror, cada vez me lo llevo más al drama, pero me sigue encantando el terror, y las pelis de miedo, luego descubrí que el terror, está mucho más cerca, que no hace falta que haya tanta sangre, ni dientes afilados, ni monstruos, que también me encantan, pero que entendí que el terror, puede estar muy, muy, muy cerca, y bueno, pues, si te cuento alguna anécdota, pues mira, yo iba a Escolapios, por ejemplo, esta es la primera vez que hice algo, pero esto es para que te rías un rato, Escolapios es un colegio, ya lo sabes, eclesiástico y tal, y bueno, en religión nos mandaron hacer una, una obra de algo, entonces bueno, se formaban grupos, y esa fue la primera vez que yo propuse algo, y la dirigí, era una cámara VHS, y bueno, no sé si antes habría hecho algo, pero eso fue lo más, lo más cercano a lo profesional, como no tenía programas de montaje, si tendría 12 o 13 años, no lo sé, entonces bueno, yo ideé, bueno, ideé, ideamos, una peli corta, hecha en VHS y tal, en una camarita, en una handicam de estas, yo le llamamos la parodia de Jesús, que era, pues una sátira un poco de la vida de Jesús, rollo la vida de Brian, y todo esto, bueno, ¿cómo saldría? Que me suspendieron religión, o sea, tuve, tuve, o sea, suspendido, pero bueno, creo que esos fueron los inicios, más o menos, para suspender religión tendría que ser fuerte, una sátira, sí, pero ahora de los que jugaba de pequeño, poniéndote, sí, tenía muchas jamaritas, a ver, poniéndose allí, sí, sí, tenía muchas jamaritas, siempre me ha gustado la dirección de cine, o sea, veía a los directores como, no sé, también una forma de expresión, ¿no? Y a lo mejor a mí, yo de pequeño era muy tímido, sigo siendo muy tímido cuando hablo, y la gente lo sabe, aquí no, pero cuando hablo a lo mejor a un público, no sé por qué, el año pasado oficié una boda, y dije, yo no sé, de verdad, ¿por qué me metís en esto? Si no sé hablar en público, de verdad, me relaciono fatal en público, cuando hay mucha gente, y de hecho he tenido alguna presentación, y tal, y es que se me da mal, la gente se ríe, pero es que se me da mal, pero quizás es una forma de expresarme, el contarlo por imágenes, o contarlo con los actores, o contarlo con algo, quizás puede ser un método, de salir de esa intromisión. ¿Y tus referentes? Pues eso tendría un montón, tendría un montón, no sé si están relacionados incluso con el cine, a lo mejor, me encantaría hacer proyectos en general, me gusta mucho, o me gustaba mucho Steve Jobs, no sé, no sé, hay mucha gente que me puede inspirar, y que a lo mejor no tiene nada que ver con el cine, si me preguntas por el cine, sí que me iría a lo mejor a los clásicos, o a un Shyamalan, que trabaja el terror de una forma sublime, si nos venimos aquí, por supuestísimo Almodóvar, me encanta, me encanta la dirección de arte que hace, de hecho, si lo secara un poco en partes, la dirección de arte de Almodóvar, es un referente obvio, no sé, me gusta mucho de la nueva era Carlos Bermud, con un terror también que se puede tocar, todo ese tipo de estilos me gustan, no sé, solo Goyen también, muchos. Ismael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos compartido un poco más, esa pasión que le tienes por Egin, y que Egin tiene por ti, y a ver si tenemos suerte, estos primeros días de octubre, si no me equivoco, el 3 y el 6 de octubre, entre el 3 y el 6, está en Estados Unidos, está en Estados Unidos, a ver cómo le va, pues a ver si te tenemos que llamar otra vez, después de la feria de Egin, a ver, a ver qué pasa, y ya nos traes otro reconocimiento, nada, ojalá, ojalá que todo sea buena noticia, bueno, pues muchísimas gracias contigo, terminamos el programa de hoy, y sobre todo, pues enhorabuena, nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, y nada, pues un lujo, pues también ha sido un lujo tenerles a ustedes ahí al otro lado, muchas gracias por haber estado otro día más con nosotros, y nada, que sean felices, hasta luego.